Hola público bonito Vamos a enviar esta canción de Tupupurrí Totalmente en vivo, a todo color Emisarios de Oaxaca Dice así ¡Vámonos! Arboles de la barra ¿Por qué no han empelecido? Es que no lo sonrisa Una flor de león florido Arboles de la barra ¿Por qué no han empelecido? Es que no lo sonrisa Una guante y una florida ¡Ay! ¿Qué le da? ¿Qué le da? Que así decía Tu boquita colorada Se empezara con la mía ¡Ay! ¿Qué le da? ¿Qué le da? Que así decía Tu boquita colorada Se empezara con la mía Y esto es la sangre ¡Nueva, loco! Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río ¡Ay! ¿Qué le da? ¿Qué le da? Que así decía Tu boquita colorada Se empezara con la mía ¡Ay! ¿Qué le da? ¿Qué le da? Que así decía Tu boquita colorada Se empezara con la mía Y esta va para toda la gente De zona de Vegas ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Posoteco que soy! ¡A ti te estoy dedicando! Esta bonita chilena Para ti le estoy encantando Como suerte lo que soy A ti te estoy dedicando Esta bonita chilena Para ti le estoy encantando Sola de Vegas Te llevo en mi corazón Yo te canto mi chilena Música de mi región Sola de Vegas Te llevo en mi corazón Yo te canto mi chilena Música de mi región Es un bonito río Y sabinos, mi nena También tienes una iglesia Y el señor de los milagros Tienes un bonito río Y sabinos, mi nena También tienes una iglesia Y el señor de los milagros Sola de Vegas Yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la jena Sola de Vegas Yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la jena Y también de dolor se canta Cuando llorar no se puede chacar Música de abajo de la cual canta En mi amor y al cuando llueve Debajo de la cual canta En mi amor y al cuando llueve También de dolor se canta Cuando llora no se puede Quiero llorar, quiero llorar Me duele el alma de tanto amar Y con esta me despido Cantando la santanera Y con esta me despido Cantando la santanera Si me quieres conocer Búscame en Sola de Vegas Quiero llorar, quiero llorar Me duele el alma de tanto amar Música de en Sola de Vegas